Hola queridos hermanos, estos días hemos predicado varias veces sobre el milagro de la tempestad calmada. Muestra de maravillas ese milagro que hizo nuestro Señor, la actitud de los apóstoles y como confiaban en Jesús, pero como eran todavía faltos, no eran firmes en la fe y por lo tanto también falla la confianza. A nosotros nos puede pasar también, gracias a Dios no nos ha pasado hasta ahora, pero siempre hay defectos y hay que trabajar para que la confianza sea sobrenatural basada en la fe sobrenatural, es decir, en esa convicción, esa certeza de que Dios es Dios, de que Dios no abandona, de que Dios es divina providencia, de que Él nunca hace nada malo y que si permite algún mal temporario, como se dice temporal, es porque Él puede sacar y saca bienes mayores y si permite males, incluso males que son incomprensibles para nosotros, el mal moral, sin ir más lejos en cada uno de nosotros, el pecado es el mal moral, Jesús no lo quiere, Jesús Dios no lo quiere, lo permite y así todo Él puede sacar grandes bienes. Bueno, digo, en el medio de esta tormenta que estamos viviendo en Gaza y en toda la Tierra Santa, muchos podemos o pueden estar tentados de llamar a Jesús, de gritarle, por favor, no te importa que perecemos, como pasó con nuestro Señor Jesucristo, que Él dormía en la barca. Así pasa en la iglesia, así pasa a lo largo de la historia y es la experiencia humana que se va a repetir hasta el fin del mundo, hasta que lleguemos al ansiado puerto de la salvación. Nos toca a algunos tener unas circunstancias más difíciles, como son las de estos días, hay muchos bombardeos, sobre todo en la parte este, respecto a nuestra parroquia, toda una zona que se llama Yuyahía, creo que les comenté el otro día, hay bombardeos muy fuertes, están desplazando mucha gente, acá caen muchas esquirlas, ayer y hoy hemos tenido que suspender las clases, pero bueno, así todo, seguimos rezando, tratamos de hacerlo mejor, para que Dios nos escuche, para que nuestra confianza en Él sea plena, para que no solamente nos haga caminar sobre las olas, sobre la tempestad, sino que sobre todo nos haga perseverar en la fe y nos conceda por su misericordia, por su bondad, el final de esta guerra atroz. Que Dios los bendiga y hagamos como Santa Teresita el niño Jesús, que ella decía, no querer despertar a Jesús que duerme, sabiendo la gran confianza que le tengo y que nada malo nos puede pasar con Él. Nosotros sabemos que nada malo nos puede pasar, estando en las circunstancias que estemos, en Medio Oriente, en cualquier parte del mundo, porque Jesús está con nosotros y Él es Dios. Que Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta mañana si Dios quiere. Amén. 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 ¡Gracias!